El gobernador Javier Duarte de Ochoa se reunió con transportistas del Estado y con organizaciones estudiantiles para llegar a un acuerdo de un aumento tarifario que permitirá la viabilidad financiera de las empresas de transporte. La nueva tarifa quedó de nueve pesos los adultos y cinco pesos con cincuenta centavos estudiantes y personas de la tercera edad. El mandatario veracruzano señaló que la Ley de Transporte Público del Estado establece que las tarifas deben ser ajustadas cada año de acuerdo al índice inflacionario, lo que no se había realizado en los últimos tres años. Duarte de Ochoa dijo que con este acuerdo se busca apoyar a la economía de todos los usuarios del transporte público y de manera muy especial a los jóvenes estudiantes, a las personas discapacitadas y de la tercera edad. Llegamos al acuerdo de que el aumento en la tarifa especial que actualmente está en cinco pesos va tan solo a subir a cinco cincuenta. Cinco cincuenta es el costo que oficialmente a partir de la siguiente semana, bueno, las próximas horas más bien, tendrán ya la tarifa especial y el aumento del transporte público en general tan solo va a ser de ocho a nueve pesos. Ese es ya oficialmente el aumento del transporte público. Para TBS Noticias, TV Sureste punto com.